Nuevamente, bueno, llevamos ya un ratito paseando, recorriendo por acá los distintos puestos de venta de pescados y nos encontramos con Antonella, que si bien no paraba de trabajar, pobre, muy simpática, dijo que nos daba la nota. Así que Antonella, contanos un poco cómo viene la venta en el día de hoy, que veo que está movidito. Bien, la verdad, mirá, hoy arrancamos re temprano ya con gente, abrimos seis y media de la mañana y ya la gente enloquecía por la corvina negra, rubia, bueno, mariscos, de todo. Mucho, mucho trabajo, por suerte, mucho flujo de gente y la gente bien, contenta, feliz. Se dijo estos días que había falta de pescado, ¿eso fue así? No, no, lo que sí es verdad es que los barcos salieron tarde y entraron tarde, justo entraron en la fecha donde nosotros necesitamos más el pescado, pero se llegó a tiempo, se cortó a tiempo y bueno, y hoy estamos vendiendo y tenemos variedad de lo que quieran. Vos decías, me comentabas recién también fuera de aire, que lo mejor siempre es venir unos días antes para poder tener todas las variedades y poder elegir realmente lo que uno quiere. Sí, claro, nosotros siempre recomendamos venir antes por un tema de aglomeración también, ¿no? Digo, hay mucha gente, pero la idea es poder llevarse lo mejor y lo que uno quiere, pasa que si venimos el mismo viernes o jueves, hay un tema de que a veces no encontramos lo que queremos, pero siempre buscamos la vuelta. Y si tuvieras que decir, ¿cuál es el pescado preferido de los uruguayos? La gente lleva mucha merluza, mucha merluza, porque sirve para milanesas, miniatura, bueno, horno, plancha, y bueno, después corvina, la corvina también se lleva mucho en lomos. Y tenemos de todo, queda todavía. Sí, hay de todo, hay de todo y hay hasta para el domingo si quieren venir a buscar algo, pero sí, tenemos entero, tenemos lomo, marisco, de lo que quieran, variedad, así que vengan tranquilos. Y si tuvieras que decirme, en comparación, por ejemplo, a los años anteriores de pandemia, ¿cómo ves este Viernes Santo? ¿Más movido? Hay gente, pero es una realidad de que lo que fueron los dos años de pandemia se laburó muchísimo, mucho más que este año. Sí, mucho más gente, muchísima más gente, y bueno, pero igual este año fue lindo, está siendo lindo, y bueno, apostamos a más, ¿no? Antonella, te agradezco, muchas gracias por tu tiempo, que tengas mucho trabajo todos los días, pero hoy especialmente. Los esperamos, que hasta las 9 de la noche estamos, ¿está? Muchísimas gracias, yo, permiso, voy a recorrer. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué te llamaste? Bien, ¿y tú? Me traigo para hacer mi hermesa, merluza. Bueno. ¿Con la familia? Sí, obvio, con la familia, claro. ¿O sos la cocinera? Sí, totalmente. ¿A que haces las compras, la cocinera, todo? Sí, todo, 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 todo. Bueno, que pases muy lindos. Igualmente a ti. Sí, acá veo una cara muy conocida, amigos, una cara, una cara cocinera, una cara que estoy segura que va a hacer algo bueno la noche de hoy. ¡Pipo! ¿Cómo va, Camito? ¿Bien? Me sorprendí mucho, ¿qué querés que te diga? Cuando te crucé acá en la fila, dije, ¿qué se irá a llevar, Pipo? ¿Qué tenés por ahí? Y mirá, acá me llevo para hacer una paella hoy, así que bueno, estamos llevando langostino, estamos llevando rabas, almejas, mejillones, mejillón con cáscara. ¿Algo de esto va a ser a la parrilla o...? No, no, hoy es paella a fuego, sí, pero paella familiar grande, después sí me llevo una corvinita, que para hoy de noche, que a los nenes les gusta, ahí sí, una corvinita a la parrilla. Y por supuesto, ¿y qué cocina sos vos? Y sí, no queda otra, me toca. No, pero lo disfrutás también, ¿no? Es como tú un ritual detrás del Viernes Santo. Yo te diría que es como mi terapia, del día a día, la cocina es como eso, es desenchufarte, como decía mi abuela, cocinar para la familia es cocinar con amor, así que está, es por ahí. Me interesa el tema de la paella, que siempre es como muy colectivo, ¿no? Porque es como en paellas grandes, nunca hace nadie una paella para dos personas. ¿Cómo, qué es lo que tenés en cuenta para prepararla? Bien, mirá, para la paella, nosotros justamente, la que más me ayuda es mi hija Luana, que es la más grande, que le encanta. Primero es poder pelar los camarones, preparar todo, lo que son los productos de mar, después, bueno, picar las verduras, bien picaditas, y bueno, después el orden, el orden de los factores, que sí, en este caso, altera el producto. Entonces, bueno, o sea, las rabas llevan un poco más tiempo de cocción, etcétera, y bueno, ir llevando las cosas de a poquito, haciendo el caldito también para darle el sabor que queremos. Y sí, bueno, es algo colectivo, es algo que hacemos en familia. ¿Ya viste la paella allá enfrente, una paella gigante que están preparando desde hoy temprano? Sí, sí, es típico de acá, del portito del buceo, esa paella. Vamos a ver, la ven y vamos caminando para ahí, así la vamos a ver, le mostramos a la gente también de lo que estamos hablando. ¿Pero tu paella se parece similar a esta paella? Ojalá, ojalá, en el tamaño, nunca hice una tan grande. Después, sí, me animo a decir que la paella es algo que me gusta y le pego, así que, bueno, pero acá hay profesionales de verdad, ¿no? ¿Tenés algún pique así particular tuyo o algún condimento que le pongas a la paella que digas, esto hace la diferencia? Mirá, yo, a mí lo que me gusta siempre es, al final, ponerle perejil fresco que te lo realza, te levanta un poco. Acá están preparando, mirá, la tenemos a Pochi que ya ha salido en otras ocasiones con nosotros al aire. Pochi, ¿qué estás preparando vos hoy? Paella. Paella, por supuesto, ¿no? Recién Pipo nos decía que la paella es como un ritual. Ah, sí, acá sí. ¿Y a qué hora arrancan a preparar esta paella de Viernes Santo? No, estamos desde las 5 de la mañana. ¿Y tienen más o menos calculado ya cuántos platos han vendido? No, 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 no. Pero después se pasa raya y se dice, bueno. Pero eso después, sí. Y en comparación al año anterior, que fue un Viernes Santo de pandemia, ¿cómo lo ves a este? ¿Está movido o está tranquilo? No, está muy tranquilo. ¿Está tranquilo? Sí, pero viste que los uruguayos somos de último momento. Tal cual, tal cual. Pero quien se acerque en un rato también va a tener... Hoy se hace paella para rato, ¿verdad? Para rato, todo el día, y hay empanadas, hay postas, hay miniaturas, hay rabas, hay de todo. ¿Qué lleva la gente? ¿Qué es lo que elige? Postas, muchas empanadas y, bueno, la paella, por supuesto. Y se va agrandando las porciones a medida que va llegando gente, ustedes van agrandando, ¿verdad? Claro, vamos haciendo a medida que viene gente. Buenísimo, la verdad es que tiene mucha pinta todo, Pochi, muchas gracias. Te dejo ahí que estás, pobre Pipo, un gran... Mirá, Pipo, ya le estaba robando los piques. No, hablando, bueno, aprendiendo. Seguimos aprendiendo, hay que aprender. Siempre hay que aprender y preguntar. Me gusta esa humildad. Sí, bueno, estamos para eso acá, para aprender. Y ni que hablar que acá las que saben son ellas. Bueno, Pipo, un placer encontrarte por acá. Me gustaría que me invites algún día a comer una paella o lo que vos quieras. Cómo no, cuando vos digas, hacemos lo que vos quieras. Me encanta. Bueno, amigos, acá tienen un montón de paella, un montón de cosas para elegir. Por supuesto, de pescado para este Viernes Santo. Así que ya saben, no dejen todo para último momento. Dejemos de ser tan uruguayos en ese sentido. Y empecemos a planificar con un poco más de tiempo para no quedarnos sin lo que queremos elegir, ¿no? Así que bueno, ya saben, todos los puestitos aquí en el puertito del buceo están abiertos. Y la gente con muy buena onda los va a recibir para quienes se acerquen. Buenísimo, Cami. Qué rico, por Dios, esa paella. Bueno, yo ya disfrutábamos la paella de Catita. Y ya qué pinta. Ahora, para disfrutar este Viernes Santo también con esa paella riquísima. Qué pinta. Y qué grande, Pipo, con ese bucito además del Pato Lucas. Lo admiro. Amo el Pato Lucas. Bueno, muy bien. Estoy acá para las recomendaciones. Recomiendas Siembra, contarles las recomendaciones.